desde río masacre eso haití de aquel lado y este río masacre vea que sucio está dj kevin forever desde pepillo salcedo entre fronteras república dominicana y haití este río masacre miren la fauna la naturaleza ni jaiba hay por aquí ni jaiba ahí se encontró una anaconda estoy detrás de una anaconda hay dos pero son seres humanos es una anaconda no es un niño ando en busca de dos anacondas chan 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 a donde está la anaconda en busca de una anaconda a ver si la encuentro de las mas grandes feroces que se traigan los hombres la celebra mas grande que tiene el planeta tierra estoy en busca de ella yo lo tengo mío no le entro a trompadas es verdad que hay si vamonos que aqui no esta comienzo a grabar en busca de la anaconda que esta por aqui caeme atras buscando una anaconda grande esos son huellas de una anaconda grande gigante del tamaño de una ballena pero yo no cojo esa yo no le tengo miedo pero no se puede atentar el diablo vamonos de aqui sepan ustedes que no se pueden atentar el diablo miren el desastre que hizo la anaconda miren como rompió toda esta mata les dije a ustedes que la anaconda es tamaño de una ballena miren como rompió caeme atras miren como acabo con todo se comio todos los cangrejos mas grandes miren cuantos cangrejos pequeños rompió toda la mata caeme atras pero yo no cojo esa yo no le tengo miedo pero no entiendo el diablo vamonos de aqui y ene tres pollo en una mesa un primo hablando por teléfono un primo hablando por teléfono y otro primo hermano riéndose del primo que esta hablando por teléfono no tiene nada un primo hablando por teléfono un segundo hablando por teléfono